Había hecho procedimientos a mujeres, tuvo que pagarle 15 mil dólares a cada uno, dos años de cárcel y más nunca va a ser licenciado como doctor. ¿Quién quiere empezar, doctor Edward Keiler? ¿Es legal? ¿No es legal? Es rellenar. Porque primero le rellenaron, parece que le quedó mal, y este doctor lo que trató es de arreglarle el procedimiento y se lo terminó. Dicen que era una sola pulgada lo que salía de su, o sea, fuera de su cuerpo. El asunto es el material que se utiliza, la técnica que se utiliza para engadar el pene. Es ilegal en Estados Unidos inyectar la silicona líquida. ¿Es silicona líquida? Al pene, y eso da muchos riesgos, la silicona se puede infectar y se vuelve como un tumor y te puede comer todos los genitales. En mi experiencia, y yo tengo mucha experiencia en estos temas, la verdad que no existe un pene chiquito. Es muy grave, pero en toda mi vida he visto uno o dos casos de lo que se llama el micopines que necesitan tratamiento. ¿Y en ese caso te recomiendas? Algunos de esos casos son muy complicados y distintos, pero a veces yo le digo a los pacientes, lo que necesitan es un pene que funcione, que se pone dura, que puedas tener tu relación. El tamaño es muy subjetivo. Muchas veces los pacientes que vienen y se quejan que tienen el pene chiquito son los que lo tienen más grandes. Y los que tienen el pene grande tienen complejo de tener el pene chiquito. Entonces es mucho psicológico. ¿Y para qué arriesgase? Entonces, ok, la silicona no. A ver, doctor Ariel Kaufman, ¿es legal, por ejemplo, inyectar grasa? Yo conozco gente que dicen que se han sacado grasa de otras partes, como las mujeres lo hacen, y entonces se hace liposucción de otras partes y se inyectan esa grasa en el pene. Sí, es usar tejido adiposo o grasa para aumentar ya no el tamaño, sino la circunferencia del pene se utiliza. Ahora, es muy importante aclarar y enfatizar en lo que dice él, que eso se llama dismorfofobia. En realidad no es que tienen el pene pequeño, sino que tienen la fobia, la sensación de que tienen el pene pequeño. Entonces la enfermedad no está en el tamaño del pene, es una enfermedad mental. ¿Y de dónde viene esa enfermedad? Bueno, eso es lo que hay que, estos pacientes tienen que ser evaluados porque interpretan, así como hay otros tipos de fobias, hay personas que sufren fobia a las alturas, fobia a los aviones, hay personas que tienen fobia de creer que su órgano genital es pequeño, y cuando van al médico, nosotros tenemos la responsabilidad en aquellos casos, que son la mayoría, de que el pene tiene un tamaño normal, darle una seguridad al paciente, le demostramos que el pene tiene un tamaño normal y que probablemente la ayuda que estos pacientes necesitan es una ayuda psicológica. En el caso que sí sea bastante pequeño y él está seguro que se lo quiere hacer, la grasa es recomendada, tejido adiposo, del propio paciente. Bueno, recuerda que hay procedimientos para aumentar la longitud del pene y hay procedimientos para aumentar la circunferencia del pene. La grasa o este tipo de tejido, la silicón, que no está aprobada en los Estados Unidos, se utiliza, es para aumentar la circunferencia del pene, el tamaño del pene. Y mira, hay trabajos científicos que han estado reportados, no son de muy buena calidad, pero que demuestran que puede haber una mejoría en cuanto a la circunferencia del pene. Sí, de grasa. Pero también hay un cambio en la morfología del órgano, porque el glande o la cabeza del pene, esa no la vas a incrementar. Entonces, eso trae más alteraciones psicológicas de percepción en las personas. Y una de las cosas que los varones tienen que recordar es que el pene realmente tienen que verlo y verlo cuando está erecto. Porque cuando está flácido, hay personas que se les triplica en tamaño, hay personas que se les duplica, hay personas que se les levanta un poquitico nada más. Ok, voy a José, porque José parece que conoce el lugar donde se hizo este procedimiento ilegal. Dígame, José. Buenas tardes. No, lo que yo miraba entrar muchas personas ahí, yo creo que no ha habido uno solo nada más, han sido varios los que han pasado por ese problema. ¿Y cómo usted lo sabía? Bueno, yo lo escuché en las noticias, yo creo que cuando vi a la mujer, pues, cuando la vi a ella, pues, me di cuenta que era ella, porque incluso tiene una hija también que trabajaba ahí con ella. Ella está fugitiva, a él sí lo apresaron y tiene dos años. Exactamente, entonces, pero esto ha sido hace poco porque todavía ellos estaban ahí hace dos meses atrás, todavía tenían una bodega de warehouse. Sí, ¿y sabes más o menos qué tipo de personas iban? ¿Alguna vez conoció a algún paciente que entró y lo conoció después a ver si había tenido buen resultado? No, miraba mucha gente ahí que entraba y especialmente en la hora de la tarde, ya cuatro, cinco, así que tienen que haber más que están con el pene dañado. Ok, bueno, si conoce a alguno, nos lo recomienda para teleprompter. Yo quería preguntar, porque uno ve un cúmulo importante de publicidad sobre píldoras que, aparte de tratarte, digamos, la próstata te puede... Los de las tres de la mañana, yo creo. Sí, sí, los de las tres de la mañana o las bombas de vacío que se venden mucho por internet. ¿Es un mito o es una realidad que puede incrementar el tamaño del tema? Es como atracción. Mira, yo pienso que eso tiene un efecto, una vez más, ¿quiénes son las personas que acuden a este tipo de productos o que son persuadidas por este tipo de cosas? Personas que tienen un componente de inseguridad, que es lo que decía el doctor Kaufman, y entonces buscan con esto reforzar su inseguridad. Muchas veces, personas inseguras de repente tienen una relación sexual que no fue la más óptima o hay una diferencia de pareja y hay un comentario de la pareja un poco fuerte y la persona puede quedar movida por esto. ¿Ustedes lo han escuchado? Claro que sí, llegan y te preguntan eso y uno tiene que, como decía el doctor Kaufman, en un carro en la oficina, decirle tu pene normal, tienes que quitarte eso de la cabeza. Ahora, si se le pone un filler o ya sea tejido adiposo del propio paciente y demás, ¿eso no quita sensibilidad? No, porque la mayoría de sensibilidad es englande. Ah, ok. Ahí los nervios vienen por abajo, pero yo no recomiendo usar la grasa. Ni siquiera grasa, nada. No, porque cuando uno inyecta grasa al pene, la grasa no entra regularmente, sino entra un poquito más acá, un poquito más acá, y los penes se deforman. A mí son penes feos. Pero la grasa no se absorbe después de un tiempo. Se absorbe, pero forma fibrosis. Entonces, es como... Se deforman. Sí. Se deforman. Hace mucho tiempo, en el 92, yo creo que la silicona fue prohibida durante esos años, pero antes había un doctor aquí que lo hacía y era legal, pero después empezó a hacerlo en una clínica. Este hombre, que tomó el teléfono antes de mi programa, pues finalmente murió y fue llevado a corte y encarcelado. Pero yo pensaba que ya ese procedimiento realmente no era admitido por la ley. Pero fíjate que ahí también tenemos desventaja, porque en las mujeres sí existe rejuvenecimiento vaginal. Sí. Y en nosotros lo que hace es una malformación pendiente. Bueno, pero en el rejuvenecimiento vaginal no le inyectan ningún tilerosín. No. Es como el plasma, comentó aquí una vez un ginecólogo. Es como un plasma. Es en realidad, exacto. Y también es más una cirugía plástica en el cual lo que las mujeres vienen a preguntar es, ¿puede hacer que le hagamos la circunferencia o la entrada de la vagina un poquito más cerrada para que haya más sensación para los hombres? No para ellas. No para ellas. Y no se puede hacer PRP en el pene. El protein-rich plasma ese que le hacen a las mujeres. ¿No se puede hacer en el hombre? Se ha hecho a los hombres. A los hombres sacarle la gracia del plasma. Sí, sí, sí. Tú puedes inyectar lo que tú quieras. Puedes inyectar lo que tú quieras. Pero lo importante es no usar silicona. No, no, pero yo digo legal. Yo digo que cuando tú vas a uno de estos sitios, para inyectarte, ellos te dicen que te inyectan una cosa y te meten en otra cosa. Claro. A ver, doctor. El plasma es la inyección de plasma o stem cell, que es lo que hablan, que agarran tu propio plasma, te sacan las células que son más grandes y te las inyectan de nuevo. Ilegal no es. Es un procedimiento. ¿Y funcionaría? Bueno, una vez más, pues no hay estudios randomizados que hagan el juicio. O sea, hay anécdota. Ok, pero ustedes como profesionales. No recomendamos nada. Nada, nada. Porque la mayoría, 99.99% de la gente, no tiene penes chiquitos. María, yo respeto muchísimo la opinión de los doctores, pero yo recuerdo que una amiga mía tenía un niño como de 10 o 11 años, que un día se quedó en mi casa y, bueno, se bañó y qué sé yo. Y el niño realmente no tenía, parecía una niña. O sea, no tenía ningún miembro masculino. Las amigas se... Es otra cosa. Sí, nosotros que estamos... Bueno, y mira, hay condiciones congénitas. Hay personas que nacen con una condición que se llama hipoplasia del pene. Claro, condiciones mucho más extrañas es la genesia del pene, o sea, la ausencia del pene. Estamos hablando ya de una malformación congénita que ocurre extraordinariamente infrecuente. Son casos para reportar en la literatura. Eso no viene cura, eso no viene. Ese síndrome que estamos hablando una vez que le sucede a los de Santo Domingo, una persona es como un clítoris, la mujer tiene como un pequeño pene en el clítoris. Bueno, ese niño tenía eso, ese niño tenía eso, y yo me he quedado toda la vida preguntando... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uno, 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 por favor, que si no, no se entiende. Sí, lo que quiero preguntarle es que yo me he quedado toda la vida curiosa y preocupada, ¿no?, que cómo ese niño va a resolver su problema sexual cuando sea grande, ¿por qué? Pero muchas veces tiene que tener cuidado con los niños porque el pene crece durante la adolescencia con la estimulación de la testosterona. Y muchas veces los niños no han llegado a esa fase del desagoyo en que tienen esa liberación tan alta de testosterona. Eso normalmente comienza como a los 11, 12 años. ¿Y si se les pone testosterona, por ejemplo? No, no quieres inyectar a niños testosterona porque les cierran los huesos y no crecen. Entonces lo que quiere hacer es... Lo que yo creo que tú te debes recordar, esa persona seguramente sufría un trastorno de diferenciación del sexo, lo que se llama un trastorno de intersexo. Intersexo. Y hay diferentes razones por las cuales los niños recién nacidos pueden tener trastorno, por ejemplo, que no se les formó bien el pene porque hay un problema de insensibilidad, por ejemplo, a los andrógenos o a la testosterona. Y hay distintos tipos de condiciones que se tratan hoy en día muy exitosamente en muchos centros con cirugía, con reemplazo hormonal, con tratamiento psicológico. Es un tratamiento multidisciplinario. ¿Pero cirugía de qué? Cirugía reconstructiva. Tú reconstruyes un pene. ¿Cómo? Claro. Bueno, puedes utilizar tejido, utilizas piel, utilizas tejido en la mano. ¿Cómo le hacen a los transgéneros? Eso sí, eso es otro tema. Es otro mundo completamente distinto hablar de personas que creen que tienen el pene pequeño. Exacto. Ok, pero que quede claro, no es profesional, los doctores aquí todos unánimemente están diciendo que no se recomienda y hubo otro caso que yo estaba leyendo que, bueno, un hombre reveló el video porno que había hecho con su novia y ella le echó ácido en el pene, terminó, que más nunca se va. Es que son unas asesinas. O sea, hay que tener cuidado. Tienen el espíritu de la Bobbi, tienen la Lore de la Bobbi y la tienen en el alma. Ahora con pausa y volvemos.